Muy bien, tres minutos faltan para las dos de la tarde. La idea es empezar a transitar este tema que anunciábamos en la apertura del programa. Ya algunos hablan del caso Zaffaron y lo cierto es que el diputado del PRO, Jorge Triaca, el hijo del dirigente de los plásticos, ultramenemista, un hombre muchas veces el padre, estoy hablando denunciado por episodios de corrupción, es el que lleva adelante ahora esta tarea de, no sé si acusación, pero sí por lo menos de solicitud de un juicio político, de que se reúna la comisión para tratar el caso Zaffaroni. Estamos hablando de los departamentos propiedad del Ministro de la Corte que han sido puestos en alquiler. Daniel Arbeta es Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, es colega, es conocedor, amigo de Eugenio Zaffaroni. Y queríamos una primera impresión a propósito de esto, porque hay una concentración de información en algunos medios que son francamente arteros en cuanto a ya, por ejemplo, subirse a la ola de Ricardo Alfonsín, que irresponsablemente pide la renuncia de Zaffaroni a la Corte Suprema de Justicia como si se tratara de un delincuente condenado. ¿No, doctor Arbeta? Buen día. Buen día, ¿cómo le va a ser? Bien, muy bien. Bueno, en un punto sorprendido, sin otro preocupado, porque en rigor, lo que uno suponía, y viniendo a la prudencia de algunos otros candidatos en una cuestión de fragor político, es tratar de conseguir alguna explicación de esto que involucre al doctor Zaffaroni, ¿no? Sí, sí, realmente, bueno, yo también estoy sorprendido, preocupado, porque me parece que es un momento como para tener un poco de prudencia, tomar un poco de distancia y medir el daño institucional, que es una situación como la que se está planteando en torno a estas noticias que llamativamente se están amplificando a través de algunos medios de manera reiterada, permanentemente, el daño que pueden llegar a generar. Mire, yo, sinceramente, apelo, usted sabe que yo tengo una gran admiración por el doctor Zaffaroni, tengo un conocimiento personal, por lo tanto, me comprenden las generales de la ley, pero verdaderamente pensar que una persona de la dimensión humana, de la dimensión técnica, y que tanto representa, digamos, como símbolo, como valor incluso para la ciencia social argentina, para la magistratura argentina, se lo vincule tan ligeramente, prácticamente, casi, en una actividad de participación o de complicidad con la trata de personas o la explotación sexual de personas, me parece lice y llanamente un disparate. Sinceramente, yo puedo entender que el tema tenga algún aspecto noticiable, que merezca alguna aclaración, pero creo que hay un límite, ¿no? Y que esto ponga en juego la estabilidad de un integrante, de una de las cabezas de los tres poderes de la República Argentina, bueno, la verdad que es una situación grave, ¿no? Claro, además que algunos diputados, estaba hablando de Jorge Triaca del PRO, pongan en marcha el mecanismo de la Comisión de Juicio Político, y demás, como si se tratara de una falta que, en alguna medida, pudiera afectar su rol de integrante del máximo tribunal. Exactamente, porque incluso la circunstancia objetiva de que eventualmente alguna propiedad del doctor Zaffaroli, yo no conozco puntualmente los hechos, por vía de su apoderado de una inmobiliaria, tenga como locatario a Juan, a Pedro o a Andrés, que tampoco sé exactamente qué actividad desarrollan, pero supongamos que algo, porque normalmente a veces siempre algún dato, digamos, real puede haber. Bueno, no sé en qué sentido puede incidir esto, hasta pensando en términos de coro, respecto de la función que el doctor Zaffaroli cumple, pero que en este contexto político que vive el país, en plena campaña electoral, me parece que la política, digamos, además se haga eco de este tipo de información, realmente yo por lo menos llamaría a tener un poco más de prudencia. De acuerdo, doctor. Queríamos por lo menos aproximarnos a la información, es probable que esto siga estando y comience a desarrollarse con mayor vehemencia en la portada de algunos diarios, porque puede tener un aspecto informativo interesante, porque tiene que necesariamente aclararse el episodio, porque en algunos casos habrá una utilización que corresponderá a quienes son los responsables de determinadas ediciones, pero queríamos empezar a trascintarlo aquí, contextualizarlo y tener la palabra de gente que conoce, por supuesto, al doctor Zaffaroli. Así que ha sido muy amable. Le agradezco, Feldman. Muchísimas gracias. El doctor Daniel Herbeta, Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. Una aclaración sobre Herbeta, además de ser profesor de Derecho en la Universidad Nacional de Rosario, y que ha sido también un hombre con una trayectoria académica importante y reconocida en la facultad de aquí de la ciudad. Fue designado Ministro de la Corte en el gobierno de Jorge Obey. En algún momento hasta se objetó que fue en la transición entre Wiener y Obey. Quiero decir, no tiene nada que ver ni con el kirchnerismo, ni con el obedismo, ni con el vinerismo. Digo, porque hay mucha gente que inmediatamente busca algún vínculo o explicar políticamente cuestiones que no son o que no tienen explicación política o no deberían ser las que definan.